muy buenos días buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos a un vídeo diferente un vídeo algo distinto ya hemos hecho alguna ocasión alguna cosita de estas parecidas pero bueno para unos amigos que están empezando en esto de la edición de preparar vídeos y preparar cositas nosotros vamos a ponérselo un poco más sencillo y a todo aquel que le pueda servir va a ser algo rápido sencillo cortito y al pie de momento volvemos a saludar feliz año nuevo buenos días buenas tardes buenas noches esto es mi estilo 51 yo soy david castillo y hoy vamos a editar un audio con audacity vamos a fingir una extracción con premiere pero bueno cualquier programa de edición de vídeo va a ser muy similar y bueno vamos a arreglar unos aspectos del audio como yo lo suelo hacer en plan rápido sencillo para el podcast y luego se vuelven a meter en los vídeos para que para que tengan una mejor calidad así que vamos al tema bueno como veis ya tengo abierto aquí unas carpetas pero bueno vamos en este caso si queremos utilizar es decir tengo un vídeo ya he grabado el vídeo donde sea bueno yo en este caso abriría premiere cualquier programa de edición de vídeo es válido para esto vale en este caso abrimos premiere vale abrimos el proyecto que sea a ver si nos abre este mismo es que algunos ya los he borrado y es probablemente que no los abra vale correcto bueno pues entonces lo que vamos a hacer bueno me sirve me sirve en este caso vale olvidados todo esto rojo es vídeo que como ya no está ese vídeo pues está en rojo pero el audio si está en su ubicación y por eso está en verde bueno cuando tú cargas un audio lo cargas aquí lo puedes arrastrar coges archivo lo arrastras pim 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 y lo sueltas aquí lo puedes soltar aquí directamente pero no es correcto vale lo soltamos aquí y cuando lo soltas aquí ya te sale esta pista de audio vale bueno pues por ejemplo aquí sería archivo extraer dónde están 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 pues que exportar mejor dicho perdón exportar medios y donde está el archivo en pues en verde nombre del archivo veis ajuste formato pues nosotros en verde la h 2 6 4 que es el formato comprimido de vídeo lo que hacemos es buscar el mp3 le damos a mp3 y si le diera a exportar ya me directamente me tira el mp3 lo hace súper rápido ya tienes el mp3 de tu vídeo da igual que sea de una hora que de 5 que de 20 vale es muy fácil archivo exportar y el formato que quieras exportar en este caso queremos un mp3 vale en así tenemos digamos lo que es sobre todo tenemos la duración del vídeo es tenemos un vídeo de 8 minutos vamos a extraer un audio de 8 minutos probablemente a veces para veces no suele pasar varía un poquito el tamaño si tocamos mucho el audio pero lo suele no se va no se va en las voces cuando tú lo vuelves a implementar en el vídeo el exceso de duración suele estar al final pero ya habéis visto mis vídeos que no se descompensa nunca vale si no ya hablaremos otro día de cómo juntarlo pero bueno en un principio ya está ya hemos extraído nuestro nuestro audio tenemos nuestro mp3 y queremos ver si ha habido alguna psicofonía si ha habido alguna cosa rara o simplemente queremos que suene bien limpiarlo para que para cuando lo pongamos en el vídeo las voces suenen como dios manda abrimos nuestra audacity que es con lo que lo vamos a usar es un programa gratuito sencillo fácil de encontrar con muchos plugins que se pueden instalar para hacer mil cosas yo no recomiendo volverse muy loco porque para usar tres cosas no hace falta meterle muchas historias bueno en este caso no yo los archivos los tiro los puedes abrir como cualquier programa pero nosotros nos vamos a ir a la carpeta de audios y esta es la carpeta que tengo ya preparada para el podcast de esta semana bueno ya aprovechamos un poquito y nos vamos a ver a ver anomalías generales parte 2 por ejemplo esto es de nuestro querido amigo luis merino vale pues es que o si no este que es que luis edita un poco este estará sin edición vale el de antonio ceniza una leyenda la volcamos aquí bueno en este caso está en mono vale mejor así veis cómo se hace el estéreo en este caso está en mono yo la puedes editar el mono y luego hacer en estéreo como fácil sencillo cortito al pie seleccionamos la pista lo puedes hacer así o darle dos veces te vas aquí donde está el título hacer pista estéreo vale perdón copiar primero aquí copiamos pegamos ahora están las dos pistas y ahora sí hacer pista estéreo vale sencillito ya tenemos nuestra pista hola queridos amigos de misterio 51 bienvenidos a mi sección leyendas y dios con antonio ceniza bien bueno ya habéis visto ahí tiene respiraciones de santos justo y pastor vale bueno en este caso yo suelo limpiar mucho el audio cuando digo muchos que quito hasta las respiraciones yo ya la sé sé cómo son de tamaño sé que esto es una respiración le dais al espacio marcáis en blanco en la zona que queréis escuchar con una leyenda de toledo es yo ya sé que esto es una respiración por ejemplo lo veis yo la suelo limpiar así vale aplanando y ya desaparece aquí lo mismo sé que es muy friki el hacer esto nadie lo hace sólo lo hago yo 6 porque porque normalmente esto es un rollazo pero yo quiero que escuchen sobre todo la música que pongo de fondo que no sigan las respiraciones empecé a hacerlo hace de siete años y no consigo quitarme la manía vale y así es como voy limpiando uno por uno las respiraciones vale aquí tenemos lo que a mí interesa tenemos un ruido de fondo podéis ampliar y hacer pequeñito aparentemente no se ve nada vale pero ya veis que hay ruido de fondo lo tenéis y no lo subo para acá que me he salido aquí vale efecto reducción de ruido esto se puede graduar yo lo tengo así vale obtener perfil de ruido esto se hace para que cuando cada vez que tú haces una limpieza le dices qué tipo de perfil quieres o sea que qué zona vas a limpiar si no siempre limpiaría lo mismo obtener perfil de audio ya me ha cogido la zona en concreto y si yo le doy veis ya me ha cogido el efecto repetir reducción de ruido ya no está o si está bueno está la parte más potente porque no le he puesto una compresión de sonido muy fuerte lo veis vale pero el sonido más cañero ya lo ha quitado yo ahora suelo aplanar la pista y ahora os diré por qué por qué porque cuando tú haces una limpieza general del archivo completo yo hago esto haces así y repetir la reducción va a hacer esa limpieza en todo el archivo si le hacemos una compresión muy alta va a degradar mucho el audio hola queridos amigos de misterio 51 bienvenidos a mi sección leyendas y misterios con antonio ceniza bien ya se había contado una leyenda de toledo si recordáis veis la diferencia no por qué limpio las respiraciones una por una por la degradación del audio si yo quiero quitar esta esta respiración que ya incluye ya ha bajado un pelín vale de la limpieza anterior a ver está esta misma la primera vale si tú quieres quitar esto de golpe vas a tener que complicarte mucho la vida y luego y veréis por qué cogemos esta zona efecto reducción de ruido obtener perfil de ruido ya lo tenemos y tú dices bueno pues ya se lo quito a todo no y ahí es cuando viene la degradación del audio porque si lo hiciéramos aquí lo tendríamos que hacer dos o tres veces veréis lo aplico una vez parece que se ha quitado pero ahí está de fondo le aplico otra vez ya y ya no está vale doy para atrás dos veces ahí está esto es una respiración floja entonces si se le aplicas a todo el audio recordar que lo he tenido que hacer dos veces para que desaparezca entera vale ya habrá degradado el audio seguramente hola queridos amigos de misterio 51 hola queridos amigos de misterio 51 ya es pasable vale esto porque ahora le vamos a hacer más cositas rápidas vamos a ver claro todavía estaba aquí entonces otra vez venga le pasamos otra vez y veréis lo que sucede veis ya también retoca las pistas o sea lo hace sobre todo hola queridos amigos de misterio 51 va degradando el audio vale y no hacemos gran cosa porque tenemos respiraciones distintas que ahora escucharéis leyendas leyendas históricas esto ya son esta parte de histórica suena a lata porque se ha degradado las históricas si yo le doy para atrás dos veces que son las dos limpiezas que hemos hecho ya aparece la vez ya ha aparecido por aquí la respiración mirad las históricas esta parte no suena a lata vendas históricas le doy alante vendas históricas veis como suena a lata eso es lo que hace va degradando el audio si nos buscamos una respiración más potente más molesta a ver que a nadie le molesta porque todo el mundo escucha los audios y nadie le molesta pero es una cosa que yo quito bueno esta es muy ligera dientes vamos a buscar alguna más prominente que tiene que haber seguro y si no vamos a hacer una cosa bueno esto es muy sencillo este archivo me lo voy a guardar ya luego ya lo lo editaré como dios manda vale lo guardo ahí y vamos a sacar el proyecto de Luis Merino el de fotografía que tiene una voz mucho más potente y una respiración muchísimo más fuerte y vais a ver más rápido lo que yo os quiero enseñar a ver archivo voy a abrir tiqui 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 vamos aquí hemos dicho que era el de Anomaría vale ya lo veis como está súper potente el archivo bueno veréis que Luis respira mucho más fuerte soy vuestro amigo Luis Merino y vuelvo a estar aquí con todos vosotros vale pues si queremos quitar una respiración de este tipo vamos a degradar muchísimo muchísimo el audio lo vais a ver efecto reducción de ruido obtener perfil mirad con una pasada esta sí con dos pasadas todavía se oye con tres pasadas todavía se oye un poquito si le pego ya estas tres pasadas estas tres pasadas a todo el audio la primera la primera depende del ordenador que tengáis y la potencia que sea será más rápido más lento el proceso y ya buenas noches ya suena a lata bastante la segunda pasada y aún así no te va a quitar todas las respiraciones solo va a coger las que sean como esa segunda pasada veis ya ha desaparecido bastante buenas noches David Castillo sonido a lata bueno pero es que si le pegamos la tercera va a ser un sonido a lata que va a ser irrecuperable ni aun cambiando los tonos que ahora lo haremos buenas noches David Castillo vale queda claro sonido a lata buenas noches David Castillo vale que voy a hacer de momento yo lo que suelo hacer en estos casos normalizo a uno con cuatro vale se ajusta un poquito y para ver el contexto real de estas respiraciones sobre los tratamientos que le vas a hacer al archivo yo normalmente lo ecualizo una ecualización para radio con una voz profunda suele ser más o menos más o menos así aplicamos esto y ya veréis como ha cambiado buenas noches David Castillo super potente a esto normalmente yo lo que le suelo hacer bueno lo vuelvo a normalizar para trabajar en los mismos parámetros y le hago me bajo aquí que pone limitador y a la primera que ya tiene unos parámetros que yo no toco están así lo suele igualar bastante esto para archivos como el de antes por ejemplo viene muy bien este ya está igualado ya lo ha debido de hacer él pero veréis como cambia buenas noches David Castillo es mucho más profundo vale si nos vamos al otro archivo a este veis que está menos potente no está tratado pues lo vamos a hacer aquí igual lo vamos a hacer aquí igual normalizar siempre y ahora le pasamos el ecualizador ya veis como ha crecido bienvenidos a mi sección una voz mucho más profunda pero veis que hay mucha diferencia entre estos picos y aquí no que diferencia hola queridos amigos de misterio vale pues ahí es donde esto actúa muy muy bien luego el level speech este que tengo aquí lo hace muy a lo bestia pero lo vamos a hacer con el limitador limitador yo lo voy a depurar vale pero es una cosa mía le dais a aceptar ya ha subido bastante hola queridos amigos de misterio 51 bienvenidos a mi sección leyendas y misterios con Antonio Ceniza bien ya sabía vale perfecto como veis la respiración está aquí por eso si yo cuanto más subo el audio más lo igualo más sube todo por eso las quito a mano si las quitara con el con el reductor de sonido con el filtro pues degradaría el audio y yo no quiero degradar el audio por eso se tarda en hacer imaginaos cuando hago esto en una entrevista de una hora hora y media se me va esa edición a 3 y es un horror creerme que es un horror yo ya lo hago bastante rápido pero aún así tardo mucho porque tienes que repasar si es un audio este en concreto tiene 7.30 pues no tarda 7.30 tardas bastante más porque te vas parando te vas parando o sea que se te puede ir a 15-20 minutos un audio de de apenas 7 minutos y medio vale ir guardando siempre lo que vais haciendo bueno en este caso que ya le hemos metido todo el proceso de subirle la voz aparte de solo faltaría limpiarlo lo que yo le suelo hacer también es a lo mejor le meto un poquito de tono esto hay que jugar con ello vale pero vamos muy ligero esto es muy ligero miles muy ligero apenas se va a apreciar hola queridos amigos de misterio 51 bienvenidos a mi sección leyendas y misterios con Antonio Ceniza mucha potencia tiene ya esta voz vale pues hay que procurar no cortar nada vale porque si tú haces por ejemplo esto y lo cortas ya no te va a coincidir este corte no está en tu vídeo vale esto es solo que estamos hablando hoy es para para luego volver a meter el audio en el vídeo y que salga un sonido todo esto se puede hacer con premiere y con los programas de vídeo pero no lo hacen igual no lo hacen igual y esto es más rápido y más limpio y más todo aunque premiere y todos tienen sus correctores de audio y tal que sí que bueno que para un poquito te vale pero no yo no a mí no me va yo saco cuando quiero que suene bien saco el audio cuando me da igual bueno pues puedes aplicar el filtro que tiene pero no 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 me van mucho hay este por ejemplo que veis aquí abajo el adobe audition lo arranco un momento y lo veis el adobe audition es de lo mejorcito que hay pero que pasa que necesitas saber manejarlo es parecido al otro pero requiere de más conocimientos y más tiempo vale y aunque se manejar ciertas cosas al final con el audacity para lo que yo hago pim pam pim pam pim pam me vale ojo audacity quiere archivos muy pesados vale que luego hay que borrar cuando crees tu mp3 porque es que yo los guardo porque tengo mucho espacio pero un programa de de dos horas que ocupa a lo mejor 180 megas 200 megas en buena calidad pues te puede generar archivos de 20 gigas o 30 gigas así que cuando guardamos esto crea un archivo que se llama AUP vale porque hasta que tú no terminas el producto final y lo pasas exportas a mp3 estás trabajando con con este archivos archivos AUP bueno pues una vez hecho esto ya digamos que ya estaría ya lo hemos limpiado ya lo tenemos se escucha de lujo delante de la iglesia de pues puedes seleccionarlo si quieres archivo exportar como mp3 los datos a la carpeta y te crea veis este es un programa ya terminado vale no tiene mayor historia que que el tema de psicofonías que queréis aprovechar y decir bueno tengo un vídeo hecho hecho ya mi extracción del audio la tengo en audacity ya la cosa cambia cuando quieres perdón cuando quieres sacar sonidos pues digamos en las investigaciones donde pones unas una grabadora y quieres captar sonidos o voces de ese supuesto otro lado pues tienes un problema si haces una limpieza a olvidaros de limpiar los audios de investigaciones esos no los limpieis vale hemos hecho el proceso de limpieza y de ecualización de tono y de volumen y de normalización para un audio que has grabado aquí en tu setup en tu estudio de grabación ahora tenemos un audio de una investigación por ejemplo este ahora estamos probando en una investigación donde hemos hecho un silencio y hemos escuchado sonidos sonidos hola te estoy vigilando sé ¿dónde estás? hola hola bueno se habrá escuchado todo esto jaja pues sí veréis voy a hacer más grande para que lo veáis mejor guía lo bestia escuchemos el audio ahora estamos probando en una investigación donde hemos sonidos respiraciones botella te estoy vigilando voces del otro lado vale si yo cojo y fijaos en todo lo que podéis ampliar vale para ver todo el espectro de onda vale esto viene muy bien para una psicofonía vale si vosotros cogéis y hacéis una limpieza general normalmente cuando uno se pone a grabar con Audacity o con cualquier otro programa hay que dejar un rato de silencio que es algo que os tenía que haber dicho antes esto hay que hacerlo siempre silenciamos este y creamos otro en un momento aquí abajo y lo veis vale ahora vamos a grabar en este pero o sea tú tú no grabas y hola no le das a grabar veis que se hace una pista despacio que es con la que luego vais a limpiar vale vale con este tamaño 4, 5, 6 segundos y ya tenéis esa barrera de sonido bueno aquí la tenemos aquí vale si a mí se me ocurre hacer una limpieza de sonido ambiente ecualizador aquí reducción de ruido vale ya tengo este tromo pero yo lo quiero hacer sobre todo el archivo vale recordar que aquí teníamos nosotros creemos que hemos captado voces vale vale tenemos un sonido de fondo voy a limpiar el audio como me ha dicho David bueno pues fijaos que nos cargaríamos nos cargaríamos probablemente frecuencias que estaban ahí que a lo mejor no se oían queda bastante limpio ahora estamos probando si hacemos una limpieza más drástica para quitarlo todo el sonido de golpe ya se ha planado la línea ya está súper limpita pero ahora estamos probando hemos degradado el audio muchísimo entonces bueno recomendación primero escuchar el audio con unos buenos cascos con un buen volumen que puedes hacer directamente amplificar al máximo ahora estamos probando te estoy vigilando vale aquí tenemos el hola más bajito no podemos ya empezar a hacer cositas con un audio en el que dices vale pues me quedo este trozo puedo hacer copiar pegar mantengo mi archivo original tal cual y puedes trabajar aquí abajo con perdón con el archivo con el corte que tú que tú has hecho vale dices bueno pues ya puedo yo aquí vale ya puedo yo ahí empezar a hacer cositas aquí hola vale dice bueno es que no lo oigo bien pues ya con ya puedes hacer mil millones de cosas efectos puedes meterle una ecualización puedes eliminar distintos aspectos del audio que tú quieras elegir cual puedes meterle rever puedes hacerle mil millones de cosas vamos a por ejemplo a ver a ver a ver en el ecualizador tú le puedes decir que quiero más medios más graves medios y agudos pero esto lo vamos a dejar para otro día porque es que si no se va a hacer un vídeo muy largo llevamos 27 minutos esto ya es muy largo vale pues terminamos por eso no quiero que limpiéis los audios salvo que primero lo hayáis escuchado todo bien 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 y sepas dónde puedes extraer una psicofonía y todo ya si ya tienes tus cortes tú puedes hacer esta copia 20 veces puedes copiar esto las veces que te dé la gana incluso con audacity tú puedes ir marcándole puedes ir marcándole a los cortes donde tú quieres vale efectivamente eso es vale tú puedes trabajar con los cortes donde tú quieras vale y ampliar la onda hacer mil virguerías pero es que si no nos va a quedar un audio muy largo vale esto esto es como ir bajando el volumen o ir subiéndolo por las zonas que tú quieras le van marcando puntos y demás bueno que quiero decir que tú dices bueno ya tengo más o menos los minutajes de la psicofonía que creo que he captado puedes potenciar eso y limpiar el resto mientras mantengas un archivo original puedes hacer las copias que te dé la gana trabajas con ellas y luego simplemente pues por ejemplo este archivo vale vámonos para atrás vale este archivo que teníamos aquí vale todo este mismo archivo dices bueno me hago una copia yo lo suelo hacer mucho la silencio la de arriba y trabajo con la de abajo por si me la cargo o hago el torpe por el gañán o estoy haciendo simplemente experimentos pues esto cuando tú has trabajado sobre los trozos en concreto que tú quieres hacer quieres subir este trozo efecto amplificar hasta arriba estoy vigilando estoy vigilando tú puedes trabajar cualquier aspecto del audio y luego dices vale ahora que lo tengo puedes limpiar el resto puedes limpiar el resto ya no vas a tener ningún problema normalización reducción de ruido obtener perfil por ejemplo hasta aquí hasta aquí ahora estamos probando en una investigación donde hemos hecho un sí y luego igual que quiero que las voces de los compañeros suenen mejor y todas estas cuestiones pues ya puedes hacer exactamente aplicar los filtros como os he dicho antes una ecualización evidentemente de las zonas que tú quieras quiero mejorar la voz ecualizador me voy a la herramienta delimitador lo aplico normalizo y quiero darle un cambio de tono le doy un cambio de tono muy ligero ahora estamos probando en una investigación donde hemos hecho un silencio y hemos escuchado sonidos bueno pues ahí está más o menos rápido sencillo cortito y al bien me quedo trabajando en estos audios chicos vale esto es nada es un poquito nada un paseito por por el audacity breve seguramente encontraréis gente que ha hecho un montón de vídeos de audacity mucho mejores que éste vamos el 99% sean mejores que éste recordar que esto solo está hecho para los cuatro amiguetes que queréis bueno pues hacerlo rápido sacar el el audio del del vídeo arreglarlo un poquito potenciarlo que se oigan bien las voces que os oiga bien todo en verde pues con los vaivenes del paseo de los ruidos quieres reducir un poco el ruido de fondo y todo eso para que quede guay y luego por meterle música es lo mismo tenemos aquí vale este tema de la voz tenemos la voz vale pues te vas a por tu archivo de audio el que te dé la gana a ver vamos aquí músicas tiki 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 vale me ha desaparecido la carpeta de músicas bien bueno da igual aquí mp3 mp3 pues que tengo tengo muchísima bueno voy a coger pero cualquiera esta la de músicas vale pues bueno dices es que estas las que suelo utilizar para el tema del podcast están aquí todas ya este canto de ballenas boom lo volcáis depende del tamaño es que este igual he cogido uno muy largo y suele tardar un poco más depende del tamaño del ordenador que tengáis va a tardar este es bastante potente y ya habéis visto que tarda un poquito vale cojonudo he cogido un archivo que no va pues cogemos otro cualquiera este vale le tenemos aquí vale va bastante rápido si no es muy bestial archivo vale ya tenemos la música vale pues lo mismo la música hay que procurar que no sea muy heavy no de heavy música heavy sino de alto el sonido vale esto lo hacemos en un pizpap para que veáis así en plan rápido aquí normalmente yo suelo utilizar el autodack bastante alto y luego voy bajando el volumen pero esto esto es una cosa que hago súper rápido para que lo veáis ahora pero lo hago de otra manera más guay pero hacemos una bajada que es un poco más bestia repetimos buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los oyentes de Misterio 51 soy vuestro amigo Luis Merino y vuelvo a estar aquí con todos vosotros para con vale está muy alta y a ver que esto luego hay que hacerlo bien luego uno se va al principio desplazas el audio desplazas el audio que todo cuadre buenas noches David Castillo y buenas noches a todos pero bueno que podéis meter aquí y arreglar cualquier pista mezclar hacer absolutamente lo que os de la gana chicos quedaos con el asunto de la limpieza de la normalización ecualizador normalizar limitador y poco más vale amplificar hacia arriba o hacia abajo vale y ya está vale perfecto amplificar le quiero quitar le quito vale y ya está sencillo venga chicos un fuerte abrazo pronto no sé si esta noche o mañana reaccionando a un nuevo grupo urbex nos vemos en otro ratito un fuerte abrazo a todos y cualquier duda cualquier pregunta ya sabéis a través del mail misterio 51 contacto arroba gmail.com o a través del grupo de facebook misterio 51 messenger twitter instagram y todas estas cuestiones vale bye 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 bye